A ver, usted sacó una nacionalidad francesa, argentina, ¿qué pasó con usted? Nada demasiado complicado, ni extraño, ni fuera de lo común, yo tengo un pasaporte argentino, nací en Buenos Aires en el 68 y desde el año 87 empecé a trabajar en París, en Francia, donde me erradiqué, o sea hace 30 años exactamente este año y bueno, lo que es normal al cabo de 20, 25, no hace tanto, creo que hace 3 o 4 años, la verdad es que no me ocupo mucho de las fechas. Pero tengo un pasaporte francés porque vivo en Francia, trabajo en Francia y bueno, digamos como mi domicilio de opción y una segunda nacionalidad. Igual el tema de la nacionalidad para mí siempre es algo como bastante secundario, porque yo creo que un artista... ¿No ha globalizado tanto, tantas cosas? Claro, y al mismo tiempo yo creo que el artista de algún modo evidentemente tiene una historia, tiene un pasado, tiene una acumulación de recuerdos, de referencias, una acumulación de momentos vividos. Es muy fuerte cambiar de idiomas, es muy fuerte también adaptarse en algún sentido o digamos crecer y tomar una historia, una sociedad que no es la que uno, los padres y la familia le han pasado. Y yo creo que la nacionalidad finalmente es eso. Bueno, en Argentina por ahí es casi evidente, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires está hecha de tantas historias, de tantos países, de tanta inmigración. Exactamente. Entonces explicarle a un porteño lo que es esta cuestión de las mezclas de identidades creo que no hace falta. En el año 68, de allí en más, usted comenzó una carrera que no paró, no paró. Estudiante de la escuela de teatro francesa, domina el idioma de manera tal que la crítica dice que usted maneja... El idioma galo mucho mejor que algunos franceses. ¿Se acuerda de esa crítica, no? La verdad es que no. Yo sí. Pero me imagino, me imagino, sí, lo que quería decir también. No, es cierto que, perdón, es cierto que como, así como un escritor también puede escribir, lo que es el caso de Coppi, ¿no? Que está actualmente acá, por eso estoy acá en Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de eso. Seguro. Lo que es el caso de Coppi, lo que fue el caso de tantos otros, de Beckett, de Ionesco, de Kafka incluso. El hecho de expresarse en una lengua que no es la lengua maternal, como se dice. Materna. Materna. Es cierto que eso produce, yo diría, una relación con el lenguaje y más para un actor, ¿no? Que es el útil de trabajo, el modo de expresión, es la oralidad, es el lenguaje, ¿no? Un actor, digamos, un actor se dibuja en el lenguaje y es cierto que el hecho de expresarse en otra lengua es, abre, yo creo, para el que escucha tanto como para el que lo dice, una dimensión tal vez nueva. O sea, eso presenta el lenguaje frente al espectador de una manera como inaudita, como si nunca se hubiese escuchado algo así. Y yo creo que eso tiene que ver con el trabajo del actor, ¿no es cierto? Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho Brecht, lo ha dicho cantidad de gente. Que el actor tendría siempre que expresarse como si estuviera haciéndolo en una lengua que no es la propia, porque eso evidentemente le da, yo diría, la puesta en escena. La fuerza. Claro, la puesta en escena, su propia interpretación, eso a distancia, eso pone la... no es una interpretación, como se decía antes, ponete la piel del personaje o están encarnando el personaje. Bueno, sí, a los años 70 estamos hablando. Claro, pero si uno las analiza son frases bastante feas, ¿no? Encarnar a un personaje parece, no sé, es una imagen media extraña. Sale de la escuela de teatro, forma una compañía. Les Lucioles, las luciérnagas. Sí, eso fue al final de la escuela, yo hice la escuela en el Teatro Nacional de Bretaña, porque cuando llegué a Francia, pasé varios años del lado de la técnica, yo siempre quise trabajar solamente en el teatro, lo que no podía hacer en la Argentina, por eso, entre otras cosas, pero digamos que esa fue la razón, en todo caso, la razón que yo me di, andás a ver si era esa u otra cosa. Y es cierto que trabajé del lado de la técnica, trabajé en luces, en maquinaria, hice todo tipo de oficio de teatro. En la BC. Claro. Y eso me di cuenta también después con los años cuánto me sirvió, ¿no? Porque es cierto que el teatro es un trabajo conjunto, es un trabajo de equipo, es un trabajo que se organiza, la dirección por lo menos, se organiza alrededor de cantidad de oficios maravillosos y aparte muy precisos, ¿no? Y eso me gustó. Dirección, pero antes escribe, actúa y dirige. ¿Por qué escribir? Escribir, en realidad, no escribí demasiado nunca, ¿no? No, pero... Sí, digamos que es un poco por eso que soy actor, para poder decir los textos de otros, o director para tratar de entender o de proponer una lectura sobre otros escritores. Es cierto que lo mío va más por ahí, va para el lado de la interpretación, por el lado de la dirección, y ahora la dirección de un teatro, porque ahora desde hace un año, dos años, dirijo el Centro Dramático Nacional de Normandía, que es un precioso teatro, dos grandes teatros en Normandía, en la ciudad de Caen, nada que ver con Cannes, que es donde están las palmeras y el cine, esto es Co, que es enfrente de Inglaterra, a 15 minutos de la mancha. Tuve la suerte de conocerlo. Claro, y es una ciudad preciosa y un teatro increíble, ¿no?, que hace parte de estos centros dramáticos nacionales, que son teatros subsidiados por el Estado, la ciudad, la región Normandía, y entonces ahora tengo también este oficio de director. Empresarial, quizá. Sí, la verdad es que, bueno, estoy más a cargo del proyecto artístico, a cargo de la decisión artística de las obras que se presentan. Pero hay una administración de por medio. Ah, eso sí, tengo que... Soy responsable. Manifiarme los números. Soy responsable de los números. Pero bueno. También el cine. Hay muchas películas que ha interpretado usted. Sí, en cine también, evidentemente, yo creo que el cine es como una carrera aparte, ¿no?, por lo menos en Europa, porque es una industria, es un circuito, incluso, yo diría también, un arte en sí para el actor, son como dos oficios. Es un actor de teatro, puede ser muy bueno en el teatro y pésimo en cine y viceversa. Y es cierto que yo me dediqué más al teatro por opción, porque me gusta, evidentemente, y tal vez porque, bueno, para ser completamente honestos, tampoco realicé en cine una carrera importante, hice varios roles importantes, trabajé con Woody Allen, trabajé con Émilie Deleuze, la verdad que no me puedo quejar. Pero a lo que voy, es lindo hacer cine cuando uno tiene el primer, el protagónico. Si no tenés el protagónico en el cine, es bastante más aburrido y bastante más cruel. Es un, yo diría, una industria muy cruel. Así que a mí me va bien así, como hago de tanto en tanto una película, hago esencialmente teatro y una vez por año, cuando los realizadores me llaman, porque me conocen del teatro, ahí sí es lindo, porque evidentemente el realizador piensa en vos, te escribe algo para vos y no entras en este circuito medio infernal, que es tener una gente, esperar que te llamen, estar ahí esperando un rol tal otro, lo que es un, nada, para mí es brutal y no interesante. Yo haría un paralelismo con la televisión, ¿no? Que se está esperando a ver cuando lo llaman a uno para el bolo o para tener un protagónico o lo que sea. Vengamos a, o vayamos al 2004. En 2004 usted pone aquí en Argentina Eva Perón. ¿Dónde actúa como Eva Perón? ¿Por qué Copi elige a un hombre para un personaje de una mujer? ¿Se entiende? Sí, claro. Para darle lo, incluso es lo que él dice, no es ni siquiera mi interpretación, yo creo que eso le da... Perdón, Raúl de Montemotana, estamos hablando, ¿no? Copi. Claro, Copi, entonces este autor franco-argentino que escribió esta obra de Eva Perón en francés, que se estrenó en el año 70, un poco para los que no conocen la historia. El año 70 fue estrenada por un pariente suyo. Sí, por Facundo. Facundo Bo, que hizo el rol protagónico justamente. Maru Chabó, mi tía también, que actuaba en la apuesta en el grupo C, con la dirección de Alfredo Arias. Te habló entonces del año 69, creo exactamente, en París. Esa obra, evidentemente, en aquel momento tuvo su revuelo, ¿no? Porque tal vez la Argentina no estaba preparada, no entendió tampoco. Era, bueno, la idea, hay una cierta provocación, evidentemente, ya desde el vamos con el hecho de que Eva Perón sea interpretada por un hombre. Pero yo creo que más allá, si uno pasa un poco la frontera de eso... Del fanatismo, digamos. Y claro, porque vos imaginate que hoy día Hamlet puede estar actuado por una mujer, o telos, hay cantidad de experiencias en ese sentido. Incluso de la nacionalidad, el hecho de que hoy día lo interprete Benjamín Vicuña, que es un excelente actor chileno. Ahora vamos a pasar a eso. Bueno, no, pero lo que voy, voy al hecho de que si hace falta un hombre para actuar Eva Perón, si hace falta una mujer o si tiene que ser una mujer argentina que se parezca. Por eso te hablo de Benjamín. Es cierto que el hecho de que sea un hombre le da al rol, le da a la propuesta ya a una distancia enorme, porque es evidente que no se trata de copiar a Eva Perón, no se trata de hacer un biopic como hacen los americanos, histórico, preciso. Se trata de una propuesta absolutamente teatral. El rol de Eva es una máscara, un vestido, en este caso, porque la historia sucede alrededor de un vestido que ya pierde, su vestido presidencial. Y la obra entonces propone, como han hecho tantos, como ha hecho Jarry, como ha hecho Ionesco, como ha hecho Shakespeare, como ha hecho cantidad de autores súper conocidos, de poner en el centro de la obra la cuestión del poder y tratar de explicar algo de eso, tratar de desnudar un poco lo que pasa alrededor del poder. Y evidentemente la figura de Eva Perón es un mito muy fuerte en la cabeza de Coppi, de su historia, de su familia. Entonces él toma la figura de Eva Perón como, yo diría, como un traje, como una máscara, como un vestido para contar la historia de un país. Es decir, todo lo que hay detrás. Una cuestión de mucha actualidad, no solamente en la República Argentina, sino en el mundo. Es decir, se está tratando de demostrar a través de lo que se muestra, valga la redundancia, la corrupción. Y para mostrar la corrupción hay que desnudar a los personajes. Seguro. En este caso, la corrupción, cómo se llega al poder, qué se hace con el poder. Y es como una, yo diría, una fantasía. La obra de Eva Perón es una fantasía alrededor de esta figura mítica y fuertísima de Eva Perón, Eva Evita o Eva Duarte. Él la llama Eva Perón. Entonces está hablando de una cierta faceta también del personaje, del real, ¿no? Teatro Nacional Cervantes, la sala es, bueno, la sala principal de Cervantes. La sala María Guerrero. María Guerrero, perdón. Hace usted la apuesta, ¿sí? Pero no hace la apuesta solamente aquí, y ahora vamos a hablar de los actores, sino que hace la apuesta también en Francia. ¿Cómo es esto? La cuestión fue simple. O sea, cuando a mí me nombra entonces director del Centro Dramático de Normandía, paralelamente, casi unos meses después, Alejandro Tantañán está nombrado entonces director gestionario y artístico del Teatro Nacional Cervantes, que es el único teatro nacional argentino. Y justamente, digamos, la misión central histórica de este Teatro Cervantes fue lo nacional. ¿Qué es lo nacional? Y evidentemente, para Alejandro, esta cuestión está en el centro de su proyecto artístico en cuanto a que lo nacional no puede ser forzosamente obras de gauchos. Digo, porque lo nacional no va por ahí. Sí, evidentemente, hay cantidad de autores y hay cantidad de... Hay como una historia del teatro argentino. Pero el teatro argentino hoy también es producir teatro argentino en la Argentina. Actualmente, el Cervantes propone una adaptación de Chekhov en Neuquén, un trabajo precioso también en Chubut, en trabajos que fueron llamados a concurso para compañías nacionales del interior, como se dice aquí. Y es cierto que el Cervantes, con la cantidad de propuestas, digamos, cuestiona este punto en cuanto a lo nacional. Evidentemente, Alejandro Tantañal es un gran autor de teatro, entonces tiene, yo diría, una mirada particular en cuanto a lo que fueron, lo que son, lo que es la dramaturgia argentina de estas últimas décadas. Y, forzosamente, la cuestión de Coppi era como un eslabón perdido en el teatro argentino, ya que Coppi, prohibido, censurado, mejor dicho, por los militares y por todo lo que sucedió acá, es desconocido y aún más para un público popular como convoca el Teatro Cervantes. Yo creo que Coppi es conocido en un cierto... Claro, hay un grupo que lo conoce y hay un grupo joven que lo desconoce. Sí, y digamos un público amplio. Sí, sí. Y, evidentemente, el hecho de estar en el Teatro Cervantes, esto convoca, además, aparte con la propuesta como está, con los actores también que forman parte del elenco. Claro, ¿Vicuña? Está Benjamín Vicuña, está Juan Gil Navarro, que son actores que convocan también otro tipo de público y más allá de los grandes actores también, Rodolfo de Sousa, Carlitos de Feo, Hernán Franco, Rosario Varela y Gustavo Laisa también, que es un actor, un travesti, que yo llamé para que tome a cargo el entreacto entre las dos obras, se trata de dos obras, El Homosexual o la Dificultad de Expresarse, y Eva Perón con este entreacto. Y, en realidad, Coppi las escribió al revés. Coppi escribió primero Eva Perón y luego El Homosexual justo después. Y eso cuenta también algo muy preciso de la relación de Coppi con la Argentina. El Homosexual sucede en Siberia, los personajes son rusos, están tratando de huir hacia China bajo un estado totalitarista. Eso cuenta mucho también de la relación entre Coppi y la Argentina. Un estado estalilista. Claro, bueno, es un poco como Coppi siempre, las cosas están como muchísimo más, con mucho más color que en la realidad. Esta pieza va a estar representada, no sé si las dos, van a estar en una gira por la Argentina y después pasan a Francia. Claro, bueno, entonces eso te contaba. Cuando Alejandro Tantanian me invita a traducir en algún sentido el universo de Coppi en el Cervantes, lo primero que pensamos es hacer una coproducción. Entonces el espectáculo está hoy día coproducido por el teatro en el que yo dirijo y con una serie también de, ¿cómo se dice?, de partenaires, ¿no es cierto?, de teatros que han participado un poco a la producción, sobre todo que van a programar entonces el espectáculo. Ya está previsto que actúen aquí hasta el 9 de septiembre y luego viajen todo el mes de octubre, el mes de noviembre en gira en Europa, en Francia, en varios lados, y también en España. Y ya estamos organizando para el 2018 una nueva serie de funciones con nuevas ciudades y con algunas ciudades también de Latinoamérica. Iremos seguramente a Chile, a Uruguay, tal vez también a Colombia. Se tomará tal vez aquí en Argentina una serie de funciones más. Y bueno, todo lo que salga ahora cuando el espectáculo se presente en Europa en octubre. ¿Conoció a Copi? No. No, no. No, yo llegué a París en el 87, días antes de su muerte, el 10 de diciembre. Copi muere el 14. Pero no nos conocimos. No. Y es como que sí, en realidad, porque yo, desde el... Cuando llego a Francia, el primer libro que leo es El Uruguayo, que es una novela de Copi preciosa y muy fuerte sobre la cuestión del exilio, sobre la cuestión del lenguaje, justamente sobre la cuestión del artista, yo diría. Y desde ese libro empecé a tener así como una relación íntima, absolutamente personal, en el sentido de que, nada, yo leía los libros, todos los dibujos de Copi, una cantidad de... Tiene una obra impresionante, La Mujer Sentada, de todos sus dibujos. Hago un punto ahí. Tal es así que usted toma a Copi de una manera que lo empieza a estudiar, a profundizar, digo por lo que sé de usted, y lo lleva a Barcelona, en un festival. Sí. Fue la primera apuesta que yo hice de Copi con Pierre Maillet, Lisvillet, entonces de la compañía de Luciol, como hablábamos hace un rato, hicimos un primer espectáculo en español, en Barcelona, sobre Copi. Y fue el primero de una serie de trabajos que siguieron, porque con la compañía nos gustaba, ya ahora no estoy más en compañía, pero digamos, nos gustó, ellos siguen aún, pasar tiempo con un autor, y eso está bueno. Entonces hicimos varias obras, ahí fue que el año siguiente hicimos la primera versión de Vaperón 2001 en Santiago de Chile con Alfredo Castro, con unos actores impresionantes, y luego hicimos La Torre de la Defensa, Los Pollos no Tienen Silla, un espectáculo a partir de los dibujos, hicimos La Heladera, El Frigo, Loretta Strong, y luego, bueno, yo puse también obras de Copi en Barcelona, en Catalán, La Torre de la Defensa se hizo en Catalán, en el Teatro Jura de Barcelona, y también el Teatro de Arte de Moscú, en ruso, eso, lo que no se podría hacer hoy, que increíble, ¿no? Que rápido va todo, esto fue antes, esto fue antes de ahora de lo que está pasando, escuchaba ayer, leía en los periódicos que se acaba de anular también el último trabajo de Kirill Sivishnikov, el que había invitado lo de Copi al Teatro de Arte, su última propuesta en el Teatro Bolshoi, acaba de ser anulada por Putin ayer, antes de ayer, por eso, hoy día, montar una obra como el homosexual o la dificultad de expresarse en el Teatro Nacional de Cervantes es una gran, gran, gran cosa, es una gran, un gran grito de libertad y yo creo que es lo que hace falta también en este país, es mostrarle con el dedo a la gente, decir, esto es posible, esto hay que hacerlo, esto hay que reivindicarlo, una libertad fuerte. ¿Tiene, en comillo esto, temor de alguna cuestión política intermedia con la apuesta? Uno no está al abrigo, se dice de nada, uno, el teatro es una exposición fuerte de ideas, es un gesto político preciso, claro, para eso yo hago teatro también, entonces, si esto provoca, evidentemente, un sacudón en algo, evidentemente, está bueno que eso suceda, después yo creo que hay formas y formas de expresarse, evidentemente, no es con violencia, no es con... no es el método, ya lo hemos vivido en este país. Si hay un debate, que esto produzca algún tipo de debate interesante, evidentemente, eso siempre está bueno, lo que habría que evitar evidentemente es que esto produzca cualquier tipo de violencia, eso siempre es feo. Tengo un minuto aproximadamente, ¿cuál fue o cuál es o cuál hacia dónde apunta su próximo paso? Y ahora sigo, vuelvo a Francia la semana que viene, un poquito de vacaciones y después, nada, seguramente estaré nombrado por cuatro años más en el Centro Dramático de Normandía, lo que es una cosa buenísima porque esto permite también de convocar autores, convocar, provocar, con tiempo proyectos artísticos, convocar una, yo diría, una familia también política en algún sentido y poder proponerle al público desde el vamos con autores, con actores, con artistas, un, nada, un gesto político fuerte. Marcial Diffonso, vos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con su hora. Un sindicato como la UDGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente, el nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UDGRA, unidos por el bien común. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810 345 0184 Andar www.andar.org.ar Calidez ELEGANCIA ELEGANCIA con títulos oficiales, validez nacional, informes e inscripción al 0800 345 4373 Sombra. Trabajamos duro, con compromiso, lealtad, responsabilidad y sentido de pertenencia. Sombra, símbolo de unidad, fuerza y proyección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!